Voces y temas con Azucena Lieber Bienvenidos a Voces y temas, un programa del Canal Congreso. Hoy nos encontramos con el segundo vicepresidente del Senado, el senador Edgar Espíndola, desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. También nos acompaña una de las internas y con ellos vamos a hablar de la situación que se presenta no solamente en esta cárcel, sino en todas las cárceles del país. Senador, bienvenido a Voces y temas. Azucena, muy amable, muy contento de estar aquí con ustedes y con los televidentes y por supuesto con este grupo de internas que nos están acompañando hoy a evidenciar problemas que tiene el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Y además muy motivado también porque noto que el espíritu de quienes están acá es de superación, de ganas de salir adelante y eso es lo más importante. Saludamos a Jenny Ríos, bienvenida a Voces y temas. Qué bueno que los medios de comunicación y el Congreso de la República se pronuncie respecto del hacinamiento, respecto a la crisis carcelaria, respecto a nuestra situación como mujeres, como personas y que podamos llegar no solamente a la reclusión del Buen Pastor, sino a los internos del país. Sí señor, bueno, el senador ha liderado varios proyectos en el Congreso de la República, también hace parte, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por eso él recorre varias cárceles del país. Senador, un proyecto importante que va a beneficiar a los reclusos en Colombia, vamos hablando de esto. Sí, bueno, hemos venido trabajando varios proyectos, uno que la Unión de Trabajos Penitenciarios me entregó y que enriquecimos con el trabajo que había hecho el ministro Vargas Lleras y ocho iniciativas más, que lo logramos compilar en un solo documento. Otro proyecto que busca crear el sistema médico-penitenciario para tratar de resolver los problemas médicos que hoy tienen los internos en Colombia, entre otros, el proyecto que también busca que la sanción económica se le logre eliminar toda vez que quienes están aquí no pueden trabajar y cómo van a pagar una compensación económica. Ese y otros tantos que seguramente vamos a hablar en el transcurso de la visita aquí al Buen Pastor Azucena. ¿Qué le pide usted al Congreso de la República? En el mes pasado se pasó el proyecto para la reforma del Código Penitenciario, es decir, de la Ley 65 del 93. Resulta que el 70, 80 o 90% de la población, a pesar de tener los requisitos judiciales y legales para acceder a sus beneficios de libertad condicional, detención domiciliaria, brazarete electrónico, entre otros, los jueces niegan esos beneficios porque consideran que a pesar de que el interno ha tenido un tratamiento meridenciario bueno, es peligroso para la sociedad. Bueno, senador, me imagino que usted ya ha tenido la oportunidad de conversar con ellas. Quien está aquí, pues pague una pena en condiciones dignas. Segundo, para que tenga la posibilidad de ser rehabilitado y resocializado y pueda volver al seno de su hogar con las mayores garantías posibles que el Estado le brinde. Y esa es la idea de estas reuniones. Y debido precisamente a la crisis carcelaria que vive en nuestro país, vamos a ir con el senador Espíndola a recorrer algunos de los pasillos del Buen Pastor para conocer verdaderamente la situación de las internas. ¿Vamos, senador? Perfecto, vamos. Que a uno, uno sale con la etiqueta de delincuentes. Entonces yo pienso que un proyecto muy bueno sería decir una oportunidad de libertad condicional, pero con un trabajo. Eso es una libertad condicional, un trabajo. Y salimos y ¿qué hacemos? Por eso muchas volvemos, porque realmente sale uno y no tiene una oportunidad. Entonces es eso que... Mira, ¿por qué no revisan el proyecto de ley que presentamos? Y podemos argumentar y meter algunos artículos de lo que tú estás pensando en ese proyecto. Hay bastantes internas en este espacio. Mucho hacinamiento, mucho hacinamiento, pero además de eso, Azucena, en esa parte nos cuentan que los sanitarios están destruidos totalmente, es lo que queremos evidenciar. Sí, señor. Entonces vamos, senador. Hemos llegado al patio 9 aquí en el Buen Pastor. Es uno de los patios que mayores dificultades tiene, no solamente por el hacinamiento, sino por las condiciones en las que viven las reclusas. Senador. Es más, nos han evidenciado Azucena que aquí en el patio 9 hay unos problemas enormes con los sanitarios, las unidades sanitarias, y queremos evidenciar eso también porque me parece que no puede ser posible que donde hay tanta gente, los sanitarios no estén acomodados para tal tiempo. Así que los invito, televidentes, para que nos acompañen a ver la situación que se presenta en este patio. ¿Qué es lo que pasa aquí en los baños? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están tapados los baños? ¿Cuánto hace que está pasando este problema? ¿Qué ha hecho la administración para resolver la dificultad? El problema en estos baños se viene presentando pues hace muchísimo tiempo. Hicieron hace poco pues una limpieza y paró un poquito, pero otra vez ya llevan dos semanas y pues las más perjudicadas son las celdas de los alrededores porque las señoras tienen que dormir en el piso. ¿Cómo es su nombre? Natalia Ramírez. Bueno, Natalia, vea, yo no me tengo que tapar porque el olor es realmente fuerte. Llevo ya casi cinco años en la cárcel, siempre ha estado ese mismo problema de los baños. La materia fecal se rebota, igual somos las primeras celdas las que convivimos acá. Llevo toda la mañana barriendo, pidiéndole ayuda a la guardia para que me puedan ayudar a ver si el señor que de mantenimiento pueden ir a recoger. Nos dicen que si nos aguantamos otros olores nos podemos aguantar esto. Entonces yo creo que es antihigiénico, es la salud de nosotros, contamos de a seis en cada celda, dormimos en carreteras. El senador Espíndola en este patio, el número nueve, pues ha tenido que responder varias preguntas de las internas sobre la difícil situación que viven en este momento. Nosotros vamos, mientras tanto, a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Voces y Temas. Estamos presentando Voces y Temas. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que sucede con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook, estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co. Estamos atentos a sus comentarios. El Senado de la República. Por la salud de los colombianos. Por las víctimas. Por mayor inversión social. Por una pensión digna. Por la paz. Por las mujeres maltratadas. Por los niños. Por la justicia. Por la libertad. El Senado. Responsable con los colombianos. Seguimos presentando Voces y Temas. Tenemos a la mamá y a la hija pagando aquí una condena. Y me llama la atención porque la señora es mayor de edad. Y la norma en Colombia dice que los mayores de 65 años no pueden estar en esos sitios. Hay que cambiar la pena. Entonces, ella quiere contarnos su caso para que los colombianos también conozcan. Lo único que yo les pido es que la dejen ir para la casa. Que no dejen que mi mamá se fuera en este lugar. Es lo único que yo le pido. Ella ya lleva tiempo de una condicional. Está condenada a 32 meses y lleva dos años físicos. Sin poder descontar porque no se puede valer por sí misma. Nos toca sentarla al baño. Nos toca limpiarla. Nos toca bañarla. Nos toca hacerle todo. Todo. Pero la gente no entiende eso. Ya le negaron la libertad porque no había pagado la multa. Ahora vuelven y se la niegan. Y estamos esperando que les llegue la notificación porque no sabemos el por qué se la niegan. Siento que la necesidad mía de irme porque si no me dejan estar un ratico con mi familia, lo poquito que siento que me queda de vida porque ya no tengo vida. Aquí no tengo vida porque no duermo, no puedo caminar, no me puedo salir por mí misma. Me mandaron descuento. ¿Yo cómo hago para ir a descontar si no puedo? No me siento con aliento de descontar. No me siento con aliento de vivir aquí. Me están dejando morir. ¿Usted por qué está acá? Yo estoy por ley 30. Y la norma dice que a los mayores de 65 años no se pueden tener en esas condiciones. Pero adicional a ello es que la señora está muy enferma. Entonces los jueces de ejecución de pena deberían considerar ese tema y avanzar rápidamente porque hay una vulneración flagrante, por supuesto, de sus derechos humanos. Cumple precisamente los requisitos para que pudiera estar en libertad de acuerdo al Código Penal. Estamos en la celda 2 del Patio 9. Aquí las condiciones para las internas son realmente dramáticas. Vamos a conocerlas. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Blanca Julia García. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva acá? Llevo ya dos años. Dígame usted, ¿cómo duermen acá? Dormimos muy mal, bécimo. Porque son cuatro planchones que hay y aquí son siete personas las que estamos durmiendo. ¿Duermen siete personas en ese espacio tan pequeño? En ese espacio tan pequeño, sí señora. Gloria Romero. Cuénteme, ¿cómo es la situación de ustedes? Muy crítica. Acá hay mucho asislamiento. Tienen aquí un lavadero también, aquí tienen un espacio para el baño. Las condiciones pues realmente son dramáticas. Hemos encontrado gente que ha ingresado aquí a la cárcel bien y quedaron ciegos y no han tenido cita hace dos años. Gente en silla de ruedas, gente con sida y otros con problemas psiquiátricos y el impegni. Y los guardias están capacitados para vender atención médica. Entonces en ese caso los jueces de ejecución de pena sí podrían otorgar la domiciliaria para que los médicos los atiendan afuera, para que sus familias los atiendan afuera y terminen de pagar su pena en la casa. Esa es la detención domiciliaria, es posible. ¿Su nombre cuál es? Alicia Mendoza. ¿Y usted de qué sufre? De esclerosis cerebral aguda. ¿Eso requiere médico permanente, un tratamiento? No es un tratamiento porque ella es degenerativa, ya no tengo cura. ¿Cómo es su nombre? Norma Milena Barriga. ¿Y por qué está acá? Estoy por ley 30, por estupefacientes. Bueno, ¿y qué está solicitando? Estoy solicitando que por favor el juez de ejecución de penas me colabore con una domiciliaria, ya que en la reclusión llevo siete años. Estoy diagnosticada con el VIH positivo hace cuatro años. He venido presentando una serie de incumplientes respecto a la enfermedad. He sentido mis uñas flojitas, ya se me cayó una uñita. He presentado muchos hongos en mi piel, me están saliendo mezquinos en mis manos. He bajado bastante de peso. El control médico me voy acá, ha sido tenaz porque un mes vienen los especialistas, otro mes no. Voy a sanidad y lo que me dicen es que eso no es una urgencia. Pero estos casos, los que encontramos aquí, cuatro señoras que tienen la enfermedad del SIDA, no pueden estar en este pabellón. Casualmente deben haber pabellones exclusivamente para ese tipo de población. ¿Cómo es la situación de una madre con su hijo aquí en la cárcel? Es muy precaria, porque igualmente los niños no deberían estar acá con nosotras, pero el vínculo familiar, el vínculo amoroso, ¿dónde queda? Entonces la cuestión es que yo quiero que me dejen tener mi hijo, criarlo hasta los tres añitos y en lo posible que me den mis beneficios para poder salir a darle una buena crianza bajo un techo digno para que tenga un buen futuro. Yo me llamo María del Rosario, Aulila Mortegui. ¿Qué le quiere decir al senador? Señor senador, es que la verdad yo ya llevo dos años y tres meses acá, ya prácticamente ya me condenaron. Mis hijas me las dieron en adopción, mi mamá estaba pidiendo la custodia, no se la dieron, se la revocaron, nada, nada. Y mi mamá me mandó unos papeles diciendo que las niñas ya me las dieron en adopción. Y yo la verdad no quiero perder a mis hijas. Yo también estoy con el delito de ellas y también tengo derecho de tener a mis hijas. A lo bien. Todo el mundo tenemos derecho, todos cometemos un error. Nadie no es perfecto en este mundo, Señor. Y yo le pego a la voluntad de mi Dios que me entreguen a mis hijas. A este sitio en la cárcel del Buen Pastor le llaman el pasillo de seguridad o el sitio donde castigan a las reclusas. También hablamos con ellas. Y le hago una pregunta, ¿por qué ustedes están aquí y no en los otros patios, por ejemplo? Porque los delitos no son relacionados con menores de edad. Pero, según ellos, son relacionados con menores de edad, pero meten muchas personas de todas maneras que no son de ese delito, de todas maneras. Y están acá en este tramo. Están en este tramo y nos agreden. Dicen que por seguridad nos tienen acá, pero aquí entran personas que tienen problemas en los patios y no las traen para acá. ¿Con el patio castigo, diríamos así? Sí, pero es que el patio castigo lo se llama limpea. Sí, que es el patio de castigo. Toda la persona que pide seguridad aquí la traen. Le hago una pregunta, ¿pero ustedes son más peligrosos que las otras personas? ¿O se portan mal o se portan mal? No nos portamos mal ni nada. La convivencia de nosotras es muy buena. ¿Cuánto les abren acá? Una hora en la mañana y una hora en la tarde. A veces si no las quieren dar. Solo si no las quieren dar, sí señora. A veces nos dejan solo con una hora. Pero ustedes son de buen comportamiento. Buena conducta. La guardia puede decir que ustedes dan buen testimonio. Somos las que menos molestamos. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen que esta cárcel les ha servido para algo, para cambiar su forma de vida? ¿Ha servido para algo? Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo te ha servido esa cárcel? ¿En qué te ha servido? A que uno madura más de lo normal. Yo creo que muchas cosas de las que uno pensaba, estando afuera, uno acá como que coge la madurez y la firmeza para decir esto estaba mal hecho. Tampoco puedo decir que esto es lo mejor que puede pasar, pero sí en ciertas partes, a mí prácticamente me ha enseñado a valorar a mi familia y a mis hijos. Buenas tardes. Hola, gracias. Vinimos a saludarlas. Hola. ¿Qué se bendiga? ¿Cómo están? ¿Quieren que hablemos un ratico? ¿Quieren que hablemos? ¿Sí? Me sacaron por la noche, como a las ocho y media de la noche, pude finalmente ir a la clínica. Pues, lo de este caso. Queremos también, pues, volver a recabar en el tema de la tradición, porque estamos seriamente preocupadas. Que le den a uno la oportunidad de que le investiguen a uno, pero uno sin hacer nada acá, y de momento a otro, venga, que es que usted va para otro lado, acá no, que no esté nada. Acá no nos están investigando a nosotros si realmente nuestros negros son reales con bandos delincuenciales o con personas de alto perfil. Las mismas personas que están solicitadas en extradición llegan y nos buscan, como es el caso aquí de la compañera, que es corredora de bolsa, como es el caso de la compañera, que también trabajó para una empresa durante 15 años, como es el caso de Claudia, que era cambista, como es el caso personal mío, que yo soy abogada, que estaba especializada en extradición. Bueno, quiero agradecerles, queríamos venir a saludarlas. Les apreciamos, de verdad. Ahora sentimos una enorme carga por tratar de resolver todos los casos. Lastimosamente no tenemos los brazos suficientes para poder llegar a cada uno en particular, pero hay un tema que sí nos preocupa enormemente, es el que podamos revisar y reglamentar las extradiciones en Colombia, porque lo que hoy está pasando es que, como usted bien lo dice, el solo hecho de recibir una llamada, entonces con la sola llamada le están imputando el cargo de conspiración. Esas inquietudes que ustedes nos están planteando en el día de hoy las vamos a reiterar con el señor Fiscal General de la Nación, porque sí creemos que es necesario que el país las conozca. Y ahora, si tú quieres, podemos hablar aquí al aire de eso que nos acabas de decir, que lo sepan los colombianos y lo sepa todo el mundo. Creo que tenemos un gran escenario hoy con la presencia de una periodista muy querida que es la directora de nuestro noticiero del Senado, la doctora Susana Liébano, para que eso que nos lo acabaste de decir, nos lo digas al aire. Bueno, ahora nos encontramos en el patio séptimo, es el patio de seguridad y es donde están las reclusas para extradición, así es, ¿no? Sí, con fines de extradición. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Adriana González, soy ciudadana colombiana y abogada en ejercicio acá en Colombia. Bueno, usted estaba haciéndole una petición exactamente al Senado. Nuestra petición en nombre de todos los extraditables acá en Colombia es que se haga de manera juiciosa y responsable una solicitud de extradición que de parte del gobierno colombiano, Senador, sea vigilado por la Fiscalía General de la Nación una solicitud de extradición, que las pruebas sean practicadas acá en Colombia y realmente extraditen personas que tengan el perfil que merezcan una extradición. Senador, ¿cuál sería aquí, digamos, la respuesta para ellos? Bueno, yo sí creo que es necesario que el gobierno colombiano revise a profundidad el tratado de extradición con los Estados Unidos y con los demás países, que si alguien ha infringido una norma que vulnere derechos internacionales de otra nación, pues que pague, pero que se haga la correspondiente investigación y que el colombiano tenga la oportunidad de defenderse en Colombia, que se defienda en el país. Y si una vez es vencido en juicio, pues entonces que se extradite la persona, pero no lo que vemos que está pasando hoy en día, que faltan elementos juiciosos para que quienes son extraditados realmente cumplan con los requisitos. Me parece que hay una investigación muy volátil y creeríamos que estamos enviando mucha gente inocente a cárceles americanas. Hicimos la llamada al Papa para que recibieran estas peticiones, estas firmas, van en físico. Santidad, Papa Francisco, por favor respalde el proceso de paz que adelanta actualmente nuestro gobierno nacional y que es un anhelo de todos los colombianos. Y en este proceso de paz, no puede estar excluida la población carcelaria, pero hoy, con la presencia de su santidad en Colombia, también se marcaría la historia, porque con ella se podría sellar este proceso de paz tan anhelado por todos los colombianos. Esto es apenas una muestra de lo que pasa en las cárceles del país. Aquí en El Buen Pastor, el cupo es para 800 internas y hay 2.200. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra próxima oportunidad en Voces y Temas, un programa del Canal Congreso. Voces y Temas con Azucena Liebano